Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Ven Báilalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando Domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame Morena que se soy salvaje Vetele coraje Y no te me raje Andaba a jodale Que nos vamos pa' la isla esmana Santiago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo ganas A fumar de putas ganas Y después si tú quieres lo vamos a seguir Y el grupo por Latinoamérica repartir Perro limpín morena Tal porque vinimos a Paris Y al lino pa' dormir 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 Ven Báilalo Ay ven Báilalo Ven gozalo Ay ven gozalo Que la rumba esta buena Y contigo Morena Pasando todo el mismo Es que me voy lo Es que me vuelves loco Cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mi Es que me vuelves loco 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 Cuando tú Te pegas mami Es que me vuelves loco Cuando tú Me besas a mi ¡Eh Truji! ¡Eh Truji! ¡Saluda cámara! ¡Eh! Contigo yo me sumo ¡Báilalo! Fue un titi sin rumbo ¡Báilalo! Pasando yo mismo a un ko' Y en gosaran pues a vacilar por el mundo ¡Báilalo! ¡Ram! 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 ¡Báilalo! Báilalo como a Tavao Mar ¡Báilalo! ¡Ram! 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 Y gózalo como a Tavao Mar ¡Báilalo! Ahí ven, báilalo ¡Ven gózalo! ¡Ai! ¡Ven gózalo! Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo es que me voy yo Ven bailalo, ay ven bailalo, ven gozalo, ay ven gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena, pasando domingo es que me voy yo Lulitoons, Mr. G, Chris y Ángel Para los latinos, para los latinos, para la República Dominicana y todas mis latinoamericanas Tú sabes, los MVP, los MVP So, eroté, 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 hey, hey